Y llegó el sabor de la cumbia Y desde que echó la puebla Y con la fuerza del amor Te llevaré en mi corazón Yo te seguiré esperando Toda la vida siempre mi amor No me importa donde estés mi corazón Te sigue amando Vibra todos mis sentidos Camino muy confundido Es la fuerza de este amor Lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Ya es difícil, se me hace que estás sin ti Amor, sin ti A no verte cada día Loco me pongo, me pones mal Es la fuerza de este amor Lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Y mi chaparrito Machín Goza Grupo Ráfaga Y con la fuerza del amor Te llevaré en mi corazón Yo te seguiré esperando Toda la vida siempre mi amor No me importa donde estés mi corazón Te sigue amando Vibra todos mis sentidos Camino muy confundido Es la fuerza de este amor Lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Ya es difícil, se me hace que estás sin ti Amor, sin ti A no verte cada día Loco me pongo, me pones mal Es la fuerza de este amor Lo que me tiene así, así Atrapado por tus besos Loco me pongo, me pongo, me pongo, me pongo Lo que me pongo, me pongo Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo